Ahora les comentamos que luego de que el pasado 6 de enero el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres destituyera a cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral y lo sancionara con una multa económica y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, de los recursos judiciales electorales que planteen Diana Tamahint, Enrique Pita, Luis Verde Soto y José Cabrera dependerá evitar su destitución hasta la primera vuelta de las elecciones nacionales del 7 de febrero próximo. Esto forma parte de una sentencia de primera instancia en el trámite de una denuncia de infracción electoral grave que interpuso el movimiento Justicia Social, alegando que los consejeros incumplieron dos sentencias del tribunal al resolver que los plazos precluyeron para que puedan realizar democracia interna, inscripción y calificación de nuevos candidatos para los comicios. Los vocales han advertido que si son retirados de sus cargos, el proceso electoral se va a retrasar inevitablemente, pues quienes lo reemplacen deberán acatar la sentencia del PCE que dispone a otorgar tiempo para que Justicia Social realice sus elecciones primarias e inscriba a los candidatos, lo que implica reiniciar la impresión de las papeletas electorales que se están imprimiendo sin contar con el nombre de Álvaro Novoa. Para dialogar sobre estos temas, damos paso ahora al doctor Patricio Cadena, abogado de los vocales del CNE, Enrique Pita y Luis Verde Soto. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a la hora de escuchar. Tengo un gusto estar con ustedes. Abogado, por favor, nos puede, para poner en contexto, ¿verdad? ¿Por qué no se aprueba la candidatura de Álvaro Novoa y por qué se la aprueba el TCE? No hay una negativa a la inscripción de la candidatura de Álvaro Novoa porque no existe la candidatura de Álvaro Novoa. La sentencia 080 lo que dispuso fue que en las posiciones donde no salieron las posiciones primarias, los movimientos políticos se la realice y se inscriba. Pero en el caso de justicia social hay un solo precandidato y es el precandidato del señor Fabricio Correa o el señor Fabricio Correa. Es decir, el tema de la candidatura de Álvaro Novoa no esté en riesgo, no esté en juego, no existe simplemente. También es así lo que le manifiesto que el juez Viteri, del condensioso electoral, el cual reconoció que efectivamente la sentencia 080 fue cumplida por cienes consejeros del Consejo Electoral. Abogado, si se aprobara la candidatura de Álvaro Novoa, se represaban los procesos electorales. Para que se apruebe la candidatura de Álvaro Novoa, primero que nada debería haber unas elecciones primarias del movimiento de justicia social, lo cual en este momento es imposible que se dé. Por el hecho de que ya destruyeron los plazos para que se deciden los precandidatos de cada uno de los movimientos y ahora son candidatos. Entonces, realmente no está bien que el abogado de Álvaro Novoa, si participan en primarias, sea candidato. Bien, ¿cuál debería ser la autoridad que resuelva la situación de la candidatura de Álvaro Novoa en justicia social? No hay autoridad en este momento que pueda resolver o que pueda disponer la inscripción de la candidatura de Álvaro Novoa, lo que supone como límite, ya hubo una fecha de lectura que es la única que tuvo el movimiento de justicia social que es la política de justicia social. Es decir, se tiene que llegar sin ejemplos a fecha de lectura y lanzar la fecha de lectura de las elecciones internas, que se ratifique y proceda la inscripción, lo cual no es estable. En este momento ya inició la campaña electoral, estará la revisión de las papeletas, entonces es imposible porque todas las bases electorales ya han prohibido, no está bien. ¿Sus defendidos podrían retomar sus cargos? Nunca lo han perdido. La sentencia emitida por el juez Torres es una sentencia política, es una sentencia limitada cuando concesos proyectos, es una sentencia totalmente parcializada, en la cual se toma un camino que no es aplicar, un camino procesal que no es aplicable porque se aplica a las elecciones electorales graves, que no aplica a los millonarios electorales, sino a otras autoridades. El camino que debe haber tomado es el mismo camino que tomó el juez Torres en las causas 58, 50 y 60, que acumuló y que dio el cálmite de queja, y que efectivamente ha sido su canción y así la sancionó. Pero en este caso, yo no sé por qué se separó de su propio criterio que constituye por experiencia electoral y tomó la decisión de aplicar las elecciones electorales que no son aplicables a los funcionarios electorales, en este caso a los señores más que ellos. Abogado, ¿cuáles son las leyes violadas por el TCE? A ver, yo no quería decir que las leyes violadas por el TCE, como que yo hablaría de la violación de la sentencia del juez Torres. El juez Torres viola normas constitucionales de primera línea, como son, por ejemplo, el debido proceso de la escuridía política. ¿Por qué? Porque en un tiempo récord, desde la audiencia de presentación de pruebas, resuelve en 23 horas su fallo, y como lo indica, no los consejeros, sino la Procuraduría General del Estado. Los abogados del Estado decían que no tuvieron el tiempo para poner pruebas, y el juez Torres produce algo que dice que la Procuraduría General del Estado no es parte de procesar, es decir, separa al abogado del Estado de la causa, el cual es absurdo, el cual no es dado. Viola también los requisitos jurídicos, porque no olvidemos que ya la Comisión Electoral ya tuviera que estaría en este proceso, para que supuestamente me digan que investiguen las consultas de los consejeros y lo sancionen. Es una sanción, sería una sanción con pena privativa y con reparación integral. En este caso, justamente se hace lo mismo. Son unos antecedentes, la causa es la misma, la 080, y ¿con qué se sanciona? Con multa de salarios bonificados, con la pérdida de derechos políticos, y con la separación del cargo de la institución. Es decir, tenemos dos sanciones, o el de los derechos. Adicional a esto, tenemos también apelación funcional a la aplicación, a la sanción más leve. En este caso, la sanción más leve es la prioridad para el consejero de derechos, no para las de las regiones electorales que no aplican a los consejeros, y tampoco a los niños de los consejeros. Abogado, ¿de qué manera los consejeros del CNE pueden apelar a los dispuestos por el TCE? Denos detalles de cómo lo harían. En este momento estamos trabajando, bueno, los abogados especializados en el tema electoral, están trabajando con los consejeros justamente para imponer la apelación, por cuanto el día sábado, los consejeros del CNE interpusieron la aclaración y ampliación en la aplicación de derechos, pero curiosamente fue respondida en 24 horas, sin dar ninguna respuesta a los petitorios, no solamente a los consejeros, sino también a la Procuraduría. A la Procuraduría, prácticamente, ya dicen, no tienen las calles porque no es parte de pensar. Entonces, estamos en tiempos récords, creo que estamos volviendo a través de las prácticas de las naves de Chucky Seven, porque es imposible que una sentencia de 22 páginas se elabore en 23 horas, y en una hora después de que el señor Níbez al azar, presentó un escrito que comentaría una petición de las Naciones Unidas de que se inscriba a la Consejeros del Renovado. Lo que es curioso, porque en este caso no se está tratando de la inscripción o no inscripción de esa candidatura, sino de la sanción o no de los consejeros del Consejeros del Renovado. Muy bien, le agradecemos la presencia del doctor Patricio Cadena, abogado de los vocales del CNE, Enrique Pita y Luis Verdesoto. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias por la invitación, muy honrado. Gracias. Gracias.